Ahora que te tengo a ti, me gustaría preguntarte, porque hace, en algún momento se habló de que tú y Fabiola Campomanez habían tenido una aflicción por una pareja en común. ¿Esto es cierto? No. ¿O no sabes así? ¿Sabiola Campomanez? No, 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 para nada. No. ¿De dónde sacaste tú eso? No, 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 te lo juro que no. Es que no hay notas, amiga. Estamos inventando ya. Sí, ya sé de verdad. O sea, díganme, yo les ayudo a inventar algo nuevo, pero no, 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 para nada. Bueno, el chiste... O no me enteré. Ah, o yo te lo cuento. No, 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 para nada. No, a ver, cuéntamelo. Pues me contaron que según Fabiola estaba saliendo con una chava y que esa chava empezó a salir contigo. No, no, para nada. Yo respeto muchísimo eso. A mí me gustan los niños. Ok. Yo tengo novio y no, para nada. Oye, Fabiola... Pero luego me pasa ese chisme porque está bueno. Hablando justamente de esto, ¿tú crees en el matrimonio? ¿Te quisiera casar? ¿Te formar la familia? Sí, creo en el matrimonio. Justo ahorita mis papás están aquí en México, están cumpliendo 40 años de casados. Así. Yo creo que necesito encontrar a la persona adecuada, a un cómplice perfecto, para unir mi vida con él. Pero sí crees en esa parte, ¿no? En el encontrar parejas. Porque hoy en día es muy común encontrar a cualquier persona en Tinder, en Grindr, en nuestro caso, como homosexual. Yo creo que no importa donde la encuentres, pero donde la encuentres y si haces química y clic con esa persona, es. Ya estamos. Sí, es tu sueño. Te voy a decir que era. Hoy en día no estoy segura si quisiera eso. Solo lo único que sí quiero es encontrar a la persona indicada para mí, a mi compañero perfecto, para formar una familia. Porque sí he pensado formar una familia. Sueño con que mis hijas patinen en hielo, como yo lo hice alguna vez. O sea, sí quisiera eso. Muchas gracias, querida. Regalamos aspectos de tu vestido espectacular.